El Lobo de Wall Street es una de mis películas favoritas y la neta una de mis comedias favoritas porque es curioso como esta película siendo biográfica se convierte en una especie de comedia y también es curioso como Martin Scorsese a pesar de que obviamente las comedias no es su estilo habitual lo hace bastante bien a mí me encanta esta película y la neta me río bastante cuando la veo y por eso amigos en este vídeo te daré 10 curiosidades sobre la película El Lobo de Wall Street así que comencemos Número 1 la película está basada en las memorias de Jordan Belfort un agente de bolsa que fue condenado por manipulación en el mercado de valores lavado del dinero y otros delitos relacionados al mercado financiero tal como se muestra en la película Belfort ahora es un orador motivacional aunque antes estuvo 22 meses en prisión Número 2 este personaje es interpretado por Leonardo DiCaprio pero el verdadero Jordan Belfort hace una breve aparición en la última escena presentando a su propia versión ficticia Número 3 es bien sabido que en las películas se utilizan drogas falsas para que los actores no tengan que consumirlas y en El Lobo de Wall Street no hubo excepción cuando veíamos que consumían cocaína lo que en verdad inhalaban era vitamina B incluso les ayudó a los actores a tener más energía y evitar el estrés en las grabaciones Número 4 en la película vemos escenas de relaciones entre Margot Robbie y Leonardo DiCaprio cuando en pantalla tuvieron que estar desnudos Margot Robbie se puso nerviosa y para quitarse los nervios tomó tres shots de tequila Número 5 esta escena tuvo que ser filmada varias veces ya que el perro que aparece en la escena no hacía lo que tenía que hacer y tuvieron que ocultar pequeños pedazos de comida Número 6 también en una escena en donde estos dos actores discutían Margot Robbie entró tanto en papel que le dio una cachetada muy fuerte a Leonardo DiCaprio ella creyó que él se iba a molestar pero le gustó tanto la intensidad de la escena que le pidió que lo hiciera de nuevo Número 7 el ritual que vemos en la película de pegarse en el pecho con el puño era el gesto que hacía el actor Matthew McConaughey como calentamiento Número 8 el director de fotografía del film Rodrigo Prieto implementó un cambio en los lentes de las cámaras para reflejar en la pantalla el estado de ánimo y mental de Jordan Belfort de este modo si el personaje se encontraba sobrio y en sus cabales utilizaba lentes normales pero cuando estaba bajo el efecto de alguna droga usaba lentes que distorsionaban la imagen Número 9 Leonardo DiCaprio dijo que había estado algo obsesionado con interpretar a Jordan Belfort desde que leyó el libro en el año 2007 cuando inmediatamente pensó en convertir esta historia en una película para adquirir los derechos tuvo una gran batalla con Brad Pitt quien también estaba interesado en la historia finalmente fue DiCaprio quien los obtuvo a cambio de un millón de dólares que recibió Belfort Número 10 el director Martin Scorsese contó que había brokers reales en el set de filmación algunos trabajan en la verdadera firma Stratton Oakmont y bueno amigos eso sería todo ya sabes que si te gustó el vídeo puedes darle un buen like por favor suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente de todo el contenido que suba yo soy Ismael Velasco y este fue el vídeo del Lobo de Wall Street nos vemos en el siguiente vídeo adiós y